Salud y feliz venidme acá con la reina de ciudad, me encanta, tomamos. La estamos pasando increíble, chicos. ¿Qué está tomando? ¿Qué es? Es vino Malbec Rosé, me encanta Malbec Rosé. ¿Y qué gusto tiene el Malbec Rosé? Oh, espectacular, ¿qué gusto tiene el Malbec Rosé? El Malbec Rosé, yo estoy tomando su aveñón blanco, a mí me encanta, bien dulce, sí. El aveñón blanco, me encanta. ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? ¿Con pescado se come o no? Puede ser, sí, no soy tan fan del pescado, con cualquier cosa va el aveñón blanco. O sea, son más del Malbec por los tintos, digamos. La verdad que no, me voy con el aveñón blanco, pero no lo como con pescado, así ya la digo. Me encanta. Agostina, ¿cómo está pasando este carrusel? Muy bien, súper lindo, disfrutando un montón, el cariño de la gente es enorme, no lo puedo creer, estoy muy contenta. Bueno, todos los éxitos para esta noche, un mensaje para el pueblo mendocino y para toda la gente que nos está viendo, porque como decía Novenieto recién, nos están viendo a través del 7TV por todo el mundo. Sí, lo sé, bueno, agradecerle, agradecerle a toda la gente que nos ve, agradecerle a todos los mendocinos, a todos los turistas que visitan la ciudad de Mendoza, la capital internacional del vino. Es un honor representar a la ciudad de Mendoza, estoy muy contenta. Y obviamente invitarlos esta noche al Teatro Frank Romero Day, porque sin el apoyo de la gente, esto no sería así, Vendimia. Vendimia son los turistas, son los mendocinos que se acercan y que eligen vivir Vendimia con nosotros. Así que salud, los invito esta noche, espero que me apoyen para que Ciudad pueda tener su primera reina nacional. Gracias, Agostina, gracias, la dejamos que tiene que hablarle al público, chicos. Gracias, gracias, qué bien habla, muy bonita ella, todas las cualidades que tiene la ciudad, la capital, el centro de turismo de Mendoza para convertirse esta noche de la mano de todos los mendocinos en la primera reina que tenga la capital. ¿Será esta, te iba a decir, la primera reina nacional puesta por la ciudad de Mendoza en ese lugar, en ese cetro? Porque la verdad es que vamos a recordar que antes la ciudad no podía competir en la elección final, solo era una reina testimonial en el sentido de que era la anfitriona, pero ahora, con los últimos cambios del reglamento, la reina de la ciudad también puede competir. ¿Será entonces la oportunidad para que Agostina sea reina nacional y ponga el primer reinado nacional en la ciudad? 23 años, estudio profesora de inglés, ya se va capital, suerte para ella, suerte Mendoza, suerte capital, suerte ciudad.